¿Por qué tomó la decisión de que jugara Otero a pesar de que Otero lo vende también de la tercera semana? No, porque él sufrió una molestia el jueves, pero el viernes entrenó normal y el sábado también, o sea que a simple vista fue solo una molestia y quisimos contar con él porque venía haciendo las cosas bien en la semana y porque estaba bien. A ver, profe, con respecto al trámite del partido, ¿se hizo complicado de alguna manera también el hecho de que Atletico Venezuela pusieron un esquema que de repente le cerrara la puerta a Caracas en algunos momentos, le hizo las cosas difíciles a la hora del traslado y sin tener un jugador de repente como Armuda que puede a veces destapar las cosas? Sí, nosotros sabíamos de antemano que el partido iba a ser duro, aparte el planteamiento de Atletico Venezuela fue más defensivo que el que venía haciendo. Ellos siempre usan al juvenil de lateral derecho para poner un jugador ofensivo más, que es Cáceres. Hoy dejaron en la banca Cáceres para meter el juvenil de volante y para reforzar atrás con McIntosh. O sea, que atrás eran cuatro centrales prácticamente, aparte después eran cuatro más, más el chamo jugaba de volante. Entonces ya nosotros de antemano sabíamos que ellos querían cuidar el cero y ver qué podían conseguir. Nosotros tratamos con nuestras herramientas, sí es verdad que no es Tarmúa y que un jugador como ese nosotros no lo tenemos en el plantel, pero hoy te voy a decir, el partido de Cáceres a mí me fascinó. Para la cancha donde estaba hizo un muy buen partido, primer partido que juega con el plantel, primer partido en primera, jugó bien, es un jugador distinto que puede proporcionar el fútbol y dentro de las cosas hizo un partido bastante aceptable. Justo con eso, Ivano, el partido de César no fue malo, pero igual de repente salió un poco antes en el segundo tiempo, fue más desgaste. Sí, acuérdate que él viene hace mucho tiempo de no jugar 90 minutos con nosotros. También viene de no jugar con continuidad en otro equipo. Lo bueno es que aquí en segunda edición ha tenido minutos, tiene cierta regularidad y eso a nosotros nos beneficia. A ver, por ahí también el hecho de que este partido haya tenido este resultado y que Aragua esté ganándole a esta hora a Anzuate y de repente no sabemos cómo termina la jornada, pero sienten que de repente es una oportunidad que pasa. Mira, yo te voy a decir algo, nosotros siempre salimos a ganar y necesitamos sumar de a tres, esto es el Caracas. Con las limitaciones que tenemos y como estamos armados, cualquier cosa va a ser positiva mientras nosotros podamos ir sumando. Evidentemente hoy no nos vamos de todo el contento por el resultado, pero el rendimiento fue bueno. Y te repito, es que siento cierta molestia, que no lo he dicho hace mucho tiempo, pero cierta molestia, porque parece que las normas y las reglas y las condiciones no son igual de nosotros que para otros. A Atlético no se parecería que no se le pudiese ganar, no entiendo por qué. Pareciera que no se le pudiese ganar. Entonces, en ese sentido a uno no le gusta, creo que hay que respetar a la gente, que repetía a una cantidad de fanáticos que hoy llegaron acá a hacer un esfuerzo grande, que vienen acá a tratar de apoyar a un equipo y que bueno, que gana el que mejor tenga que ganar. Pero no puede ser que a Otero, todos los partidos le caen a patadas, todos los partidos le caen a patadas. Entonces un día dijeron en una reunión que él se lanzaba. No se lanza, amigo, le caen a patadas. Entonces ahora le pegan y no le pitan. Cinco tiros libres al borde del área no nos lo pitaban. Todo lo que era en la mitad de la cancha, falta a favor de nosotros, pero cerca del área nada. Al último minuto, tiros libres al borde del área de Atlético. Entonces, se quedó 0 a 0 y no se ve mucho, pero creo que tenemos que ser un poquito más justo. ¿Cuál es la condición de Otero? No, está bien, ahí está haciendo su trabajo de rehabilitación. Mañana trabajará y vemos si está listo para el miércoles y si no para el domingo. Sé que... ¿Cuáles son los partidos consecutivos empatando en primera división? ¿Cómo ve usted las expectativas para la apertura? No son buenas. No es bueno empatar. Pero después de que pudimos empatar en Puerto Ordaz, que fue un milagro, porque fue un milagro, empatar hoy acá en una cancha así también es un milagro, porque por lo menos sumaste algo. Y vamos a seguir, jugamos contra la Tucana en la semana que viene por el torneo. Ojalá podamos ganar, ojalá podamos ganar, pero no es fácil. Aquí tampoco es seguro que tú jugando de local vas a ganar, porque tú propones, los rivales también juegan, son buenos todos y las canchas son malas. Entonces nosotros tenemos cuatro, los últimos ocho partidos en canchas malas. Tenemos que tratar de sortear eso y ver si podemos seguir sumando a tres. Esa es otra de esas dificultades como les tocó al principio con el calor, ¿no? Sí, es difícil, pero no son excusas, no son excusas. El tema es que no es fácil cuando tú quieres, los demás no quieren y la cancha también es mala. ¿Cómo es la condición de Armuda en este momento? Tiene para tres semanas fuera, mínimo. Y tiene riesgo de poder seguir en el campeonato, para nosotros es vital. Si ustedes mismos saben que nos han catalogado que tenemos muchas limitaciones, imagínate si los jugadores que generan fútbol. La semana pasada me estaba volviendo loco sin Armuda y sin Otero en la cancha. Fíjate, fue el peor partido que hemos hecho, el peor funcionamiento que yo un día paraba en la raya como técnico lo tuvimos la semana pasada. Pero bueno, hoy jugamos bien, me voy contento, felicito al plantel porque hizo un gran desgaste. Aquí en el Caracas trabajan todos juntos y eso es algo que me gusta, que todo el mundo quiere ganar. Quieren ganar los directivos, quieren ganar los coordinadores, quieren ganar los jugadores, quieren ganar el Corpo T, quieren ganar a todo el mundo. Y hacen las cosas en función a ganar. Y eso es bueno porque al final tenemos 21 puntos de 30 posibles. Es bastante. Gracias, buenas noches. Eduardo Zaragoza para Adictas al Fútbol. Gracias.